Congresista Bartra, Rosa Bartra de Fuerza Popular, está esta mañana con nosotros. Muy buenos días y gracias por venir, congresista, porque en realidad hay un signo de interrogación muy grande sobre la cabeza de muchos ciudadanos que no entienden muy bien qué rol está jugando el fujimorismo en esta huelga magisterial. Ayer el congresista Jorge del Castillo estuvo sentado en el mismo lugar y acusó al fujimorismo de sabotear las negociaciones. Usted ya responderá a ese señalamiento, pero lo cierto es que ustedes no participaron de estas negociaciones y ahora se están reuniendo con Pedro Castillo. ¿Cuál es el papel que está jugando el fujimorismo en todo esto? Dos precisiones iniciales. La primera tiene que ver con el hecho de que hace más de dos meses que empezó esta huelga, que empezó en un augel en el Cusco y que hace tiempo debió haberse terminado si es que el gobierno fuese capaz de gobernar, si es que realmente el presidente y sus ministros hubiesen entendido que para eso fueron elegidos. El fujimorismo no fue elegido para gobernar. La segunda precisión tiene que ver con el hecho que tiene dos vertientes de lo que ustedes acaban de presentar. Usted me pregunta por qué no participaron de la mesa de diálogo. ¿Cuál mesa de diálogo? ¿Cuándo se instaló esa mesa de diálogo? ¿Quién la propuso? ¿Y qué estrategias tenía? Fuerza Popular se reunió con el profesor Pedro Castillo y los dirigentes de todas las regiones mucho antes de que se diera esa supuesta mesa de diálogo que nunca fue tal. Fue un diálogo de sordos en esta torre de Babel que es el gobierno ahora, en la que el presidente dice una cosa, el premier dice otra, la ministra dice una diferente. El ministro del interior sale y hace una vinculación que acá se ha repetido en esta estigmatización innecesaria a los maestros y al querer forzar una vinculación necesariamente terrorista. Y acá yo quiero hacer una posición bien clara. El fujimorismo tiene un ADN antiterrorista. Así que querer forzar ahora al fujimorismo y a Keiko Fujimori, no solamente con movimientos extremistas con los cuales nunca hemos compartido y de los cuales siempre hemos hecho un deslinde que es históricamente conocido, sino que además responsabilizar a Keiko y al fujimorismo ahora de la huelga realmente es un absurdo que tenemos que rechazarlo porque pretender confundir a la población con estos argumentos en este momento me parece que es más una estrategia de distracción y de querer, como lo han hecho permanentemente en el gobierno, eludir su responsabilidad. En ese punto déjeme preguntarle por favor para que sea... Pero termino... Con el tema del terrorismo hay que ser muy puntual. Ustedes no reconocen entonces la presencia de Conare y Movadef en estas dirigencias que están llevando a cabo la huelga. No reconocen que haya Conare y Movadef. Eso es algo que lo tiene que hacer el ministro del Interior con los elementos de pruebas suficientes que desgraciadamente en la oportunidad que el ministro tuvo de ponerlo en blanco y negro y hacer señalamientos específicos cuando acudió a la reunión en el Congreso de la República, en la Comisión de Educación, que era precisamente el espacio y la oportunidad para que quien tiene la responsabilidad de hacer los señalamientos lo haga, no lo hizo. Cuando se le pidió que vincule y que muestre los elementos de prueba para poder señalar a el señor Castillo como miembro del Movadef, lo único que hizo fue una vinculación. Jamás los indicó de algo. Eso no es algo que me tenga que corresponder aclarar, ni a mí ni a mi partido. Y eso tiene que quedar claro. Lo siguiente, esta mesa de diálogo, le decía, que jamás se instaló porque fue una de piso a piso en la cual los congresistas, que ahora los escucho responsabilizando al fujimorismo de sabotear, sirvieron de mensajeros, de lleva y trae, entre un grupo y ni siquiera la ministra, sino los técnicos de la ministra. Porque la ministra luego ha declarado que ella no participó, que ella podía suscribir lo que los técnicos decidían. ¡Qué cosa! Cuando los maestros están en la calle, gritando, exigiendo un diálogo franco, directo, transparente, de pronto los ponen del piso a uno al piso trece con intermediarios que llevan mensajes entre los maestros y los técnicos. ¿Ese es el nivel de trato después de haberlos estigmatizado permanentemente, calificándolos de terroristas? Ese es realmente el manejo político que el gobierno debería tener. Y acá hago un punto, porque ustedes dicen, ¿por qué no se reunieron allí? ¿Y por qué sí se reunieron después? Y eso no es verdad. Nosotros nos hemos reunido con los maestros, como les dije antes, con Pedro Castillo y todos los dirigentes nacionales antes de esta frustrada reunión, de esta fracasada reunión, y también después. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como parlamentarios consiste en escuchar y producto de esa escucha activa, como la de ayer, que ha demorado más de tres horas, poder encontrar aquello que dentro del marco de nuestras competencias constitucionales podamos aportar en la solución de este problema. Justamente, en esas dos reuniones que han sostenido, ¿qué han podido conseguir? Porque finalmente los maestros siguen en huelga y de hecho vemos que las imágenes todavía nos muestran protestas bastante violentas. El punto de inflexión son las evaluaciones. ¿Se ha podido conversar sobre ese tema con ellos? Sí, por supuesto. Por eso ha sido una reunión de tres horas. Hemos conversado básicamente sobre los dos puntos que más les preocupaban. El primero tiene que ver con la sensación que tienen los maestros de que el gobierno los burla. Y ellos querían un instrumento legal en el cual esté contenido un cronograma de cumplimiento en el incremento de sus remuneraciones que al 2021 los lleven a una UIT. Y que el ofrecimiento del incremento de los 2.000 soles en la remuneración tanto para profesores contratados como para nombrados y los beneficios a los profesores contratados estén contenidos ya en un instrumento que garantice el cumplimiento. Bueno, hoy ha salido el decreto, ¿no? Hoy, hoy. Hoy ha salido el decreto de urgencia 011-2017 que contempla este incremento de la remuneración íntegra mensual para los docentes nombrados y de la remuneración mensual para los profesores contratados. Y que contempla algunos beneficios para los profesores contratados. Tanto se demoraron en emitir este instrumento que hace tiempo debió haber salido, pero qué bueno que ya esté hoy publicado. Además de eso, lo que a ellos les preocupa es la evaluación. ¿Qué es lo que les preocupa básicamente de la evaluación? Y cuando hablamos de la evaluación, a eso voy, ellos hablan básicamente de todos los componentes que tienen que ver con la política educativa. Les preocupa que en las actuales rúbricas, que es el instrumento que está publicado para llevar adelante la evaluación, se contemplen aspectos relacionados con la infraestructura, que definitivamente no le compete al maestro, sino a una oficina del ejecutivo, la oficina que tiene que ver con infraestructura educativa. ¿Pero qué aspectos de infraestructura? Porque de lo que se abren las rúbricas es de limpieza, higiene, seguridad, administración del uso de los pocos recursos inclusive que puedan tener. Perfecto, a eso voy también. ¿Qué tiene que ver el maestro con el tema de que si hay un cable suelto o si hay un tema de seguridad no bien puesto? Eso le corresponde o a la oficina de infraestructura del Ministerio de Educación o a mantenimiento que tiene que ver con una transferencia directa que se les hace a los directores de los colegios anualmente. No al maestro para que sea un aspecto contenido de una rúbrica. ¿Eso especifica la rúbrica congresista? Sí, por supuesto, es más, es específicamente así, un cable pelado, dice textualmente. ¿Qué más? Los profesores dicen, ¿cómo me van a evaluar el nivel de concentración de los niños cuando los niños tienen serios problemas de hogares disfuncionales o tienen serios problemas de desnutrición u otras enfermedades que son crónicas y prevalentes en nuestro país? Y más en determinados sectores de la sociedad. Sí, pues, es un tema integral y hay que abordarlo de forma integral. El tema de los niños es un aspecto fundamental que debe ser abordado de manera adecuada y no está siendo suficientemente abordado. Y el último aspecto que tiene que ver no solo con la infraestructura y el alumno, sino con la currícula, también es un aspecto que tiene que abordarse. La currícula tiene que ser diversificada y contextualizada. Pero es extraño porque nunca se habló de la currícula en todos estos petitorios. La plataforma de los maestros nunca se habló de la currícula. Los profesores hablaron con nosotros de este tema ayer. Por eso le digo que fue una reunión que yo estoy trasladando producto de esta misma. No es algo que imaginé ni es algo que solamente traigo yo como partido político. Es producto de estas reuniones de trabajo. Si uno entiende en contexto esto, entonces esté en la capacidad de decirle a la ministra diseñe bien sus sistemas de evaluación, formule bien sus sistemas de capacitación. Porque el maestro no siente que solamente en el 2016 hubieron 800 millones para el rubro de capacitación bajo el nombre de consultorías. Este sistema perverso, paralelo, ineficiente, que no ha servido para que el maestro realmente adquiera competencias y estas puedan trasladarse en una mejor enseñanza. Y eso es lo que se ha dicho. Y esto es lo que nosotros podemos traer porque sí corresponde al marco de nuestras funciones. ¿Cuál? La de control político y fiscalización. Ver que el presupuesto realmente le sirva al maestro y ver que las políticas públicas estén dentro de lo que los maestros necesitan. Ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo resolver la huelga. Ese es un tema del Ejecutivo. Nosotros no podemos... Pero bueno, los maestros siguen en huelga después que se han reunido. Nosotros no nos hemos reunido para determinar esto, sino para escuchar y poder actuar en el marco de nuestras funciones. Y eso que les han dicho los maestros a ustedes, ¿cómo se podría materializar? Porque el gobierno y otras agrupaciones también que conforman el Congreso bien dicen que ustedes al tener la mayoría tranquilamente podrían tumbarse la ley de carrera pública magisterial o en otro caso modificarla. ¿Qué podrían hacer ustedes? Yo le agradezco la pregunta porque los señores congresistas mediadores y que ahora quieren culpar a Fuerza Popular de su fracaso, precisamente lo que llevaron fue una propuesta legislativa orientada a erogar el artículo 23. Y definitivamente me sorprende el sí mismo que tienen para poder, primero, no asumir la responsabilidad de su fracaso, y segundo, lavarse las manos y decir, no, yo firme un cargo. Esa jamás fue mi propuesta. ¿Por qué? Porque para Fuerza Popular está clarísimo que lo que nosotros tenemos que preservar es la calidad educativa, que sean los mejores maestros los que estén en el aula a cargo de nuestros niños. La evaluación no es negociable, la meritocracia tampoco, pero nosotros sí tenemos el deber de cautelar que esta evaluación que no es negociable se dé en condiciones transparentes, no clientelistas y alejadas de cualquier acto que ha manchado de corrupción muchísimos procesos de evaluación. Y ahí la desconfianza de los maestros. Y ahí nuestro rol, porque nuestro rol de fiscalización y control político tenemos que estar presentes en las regiones, en las UGELES y en el Ministerio de Educación para preservar la idoneidad de la evaluación, para preservar la idoneidad de la capacitación. Congresista, esta es la primera evaluación que se va a dar a nivel nacional. Es decir, no podríamos decir cuánta falta de transparencia hay en esta evaluación porque aún no ha sucedido. Nuevamente, y le repito, ¿cómo es que se va a materializar esto que están discutiendo con los profesores? ¿Se va a modificar algún aspecto de, por lo menos, las evaluaciones? ¿Es lo que ustedes van a proponer? Es exacto lo que usted dice. Es la primera vez que se va a dar una evaluación de permanencia. Empieza con el nivel inicial. Y aquí quiero llamar la atención de dos aspectos. El primero tiene que ver con el descuido que ha tenido el Ejecutivo desde hace muchos años y que ha sido especialmente álgido desde que esté el señor Saavedra y antes la señora Patricia Salas. Particularmente el señor Saavedra, a quien señalo nuevamente como el responsable de esta crisis. Nosotros tenemos más del 62% de docentes en condición de contratados. Este año se empieza a evaluar en educación inicial. Son 25.000 maestros nombrados en educación inicial versus 32.000 contratados. Solo se ve evaluar a los 25.000 nombrados. De estos 25.000, solo se ve evaluar a 5.000. Hasta el momento no se sabe quiénes, no se sabe cómo se va a seleccionar esos 5.000, no se sabe si va a ser aleatorio, no se sabe. Bueno, la ministra ha dicho que va a haber una capacitación para explicar a los maestros de qué se trata esta evaluación. No, no, no. Yo hablo de a quiénes se ve evaluar. No se sabe a quiénes, no se sabe cómo, no se sabe cuándo. Por eso yo hablo de que las evaluaciones deben transparentarse. De acuerdo. Porque no se conocen estos aspectos. A estos 5.000 se ve evaluar. Es cierto que es la primera vez, la primera vez para la permanencia, pero no hay que desconocer que antes ya se han hecho otras evaluaciones para ascenso, para ingreso, para diferentes aspectos. Pero los procesos son diferentes. Y estas evaluaciones han estado muchas veces cuestionadas por actos de clientelismo y corrupción. Y a los maestros les preocupa que alguno de estos hechos vayan a repetirse en este proceso. Y ahí nuestro trabajo de estar permanentemente atentos para que esto se lleve en condiciones adecuadas. Que la capacitación sea previa, a lo cual la ministra se ha comprometido, y a que sea además permanente y que le sirva. Aún así, ¿están dispuestos los maestros? Digamos, si es que se modifica algún aspecto de las evaluaciones. Porque yo aquí sí me quería detener un momento, porque yo leo en redes sociales que los maestros tienen muchos miedos, sobre todo a la rúbrica 6. La rúbrica 6, ¿qué es específicamente? Es la que observa el comportamiento del niño y del maestro. Es decir, si hay un niño que es malcriado, porque hay niños malcriados, que no atienden la clase, ya sea porque no están bien alimentados, o porque lamentablemente no tienen un buen comportamiento de por sí, lo que se evalúa es cómo se acerca el maestro al niño, no el comportamiento del niño. Niños malcriados van a ver en todas las clases seguramente, lamentablemente, pero ahí lo que se evalúa es cómo el maestro intenta dominar la situación y cómo se acerca al niño, porque si vamos a tener a niños todos aplicaditos, pues necesitaríamos un robot, ¿no? Y un porcentaje de concentración, tal porcentaje de concentración, tantos puntos y así. Y por supuesto que les preocupa, ¿cómo no les va a preocupar si termina siendo un aspecto subjetivo y que además está sujeto a un sinnúmero de condicionantes? Por eso es que hablamos de la integralidad de la política educativa, que contemple una serie de aspectos que tienen que estar necesariamente vinculados a un tema invisible casi para todos, que tiene que ver, por ejemplo, con la salud mental. Y a eso, pero yo quería llegar al punto del hecho de que después de tres evaluaciones, en tres años, los que no aprueban salgan del magisterio. En ese sentido, el fujimorismo se compromete a que esto siga así, porque ayer lo dijo el congresista Daniel Salaverri, que si los que no rinden en la evaluación, pongamos que se modifican ciertos puntos de esta evaluación que tanto le preocupan a los profesores. Entonces, pongamos que efectivamente se modifica, pero finalmente se seguiría con esta metodología de tres evaluaciones que no se aprueban. ¿Se retira del magisterio a esa persona o se la mantiene? Para fuerza popular, la meritocracia es un aspecto irrenunciable y en el cual se tiene que insistir. ¿Eso significa que un maestro que no rinde en estas tres evaluaciones tiene que salir? Eso significa que un maestro que ha sido capacitado, que ha tenido las oportunidades en condiciones adecuadas, si es que no rinde, entonces debe cumplirse lo que la ley establece. Congresista, ¿la bancada de fuerza popular va a insistir en presentar una moción de interpelación a la ministra Martens? ¿El objetivo va a ser presentar una moción de censura? ¿Esperan que ella renuncie? Hay una interpelación que está en curso, que debe verse el día de hoy que tenemos pleno. Hay la posibilidad, una interpelación siempre la abre, o de que la ministra vaya y explique lo que no ha sido capaz de explicar hasta ahora y pues salga fortalecida y además con el compromiso del Parlamento de acompañarla en las modificaciones, en la implementación o en la que ella considere políticas educativas o que sea censurada. Esa es una posibilidad que siempre está abierta. La censura no es previa a la interpelación, es una consecuencia de lo que signifique la exposición de la ministra en la interpelación. Es tan simple como el uso de una herramienta legítima de control político del Parlamento. Pero los antecedentes nos muestran que casi siempre, luego de una interpelación, hay una censura. Eso no es verdad. Solo hemos tenido un ministro censurado que ha sido el señor Saavedra, a quien nuevamente señalo como el responsable de lo que tenemos ahora. Congresista, quiero regresar sobre un tema y discúlpeme que sea reiterativa, pero como ciudadana sí me preocupa que el fujimorismo no le preocupe a su vez que grupos radicales como CONARE estén dentro de esta huelga. Porque es Vox Populi, lo sabemos. En cada plataforma de lucha siempre están los radicales, siempre está CONARE. ¿Eso no les preocupa a ustedes y que de alguna manera con estas reuniones ustedes puedan legitimar precisamente la presencia de estos grupos? Yo quiero aprovechar su pregunta para reiterar esa preocupación que también es nuestra y trasladarla a quien corresponde, al señor ministro del Interior, que por favor ya deje de estar permanentemente levantando asuntos como el escuadrón de la muerte que nunca aprobó o como la presencia terrorista ahora que tampoco ha aprobado. Un ministro. Le traslado la preocupación de Mabel, que es la nuestra, que es la del Perú, preséntele al Perú no solamente las pruebas sino las estrategias que está implementando. Si tiene 350 excarcelados por terrorismo ahora trabajando en el sector de educación, preséntenos la lista y las estrategias que ha implementado junto con el sector de educación para separarlos. Preséntenos la lista y las estrategias que está teniendo para separar a los movimientos violentistas de la legítima lucha reivindicativa de los maestros. Señor ministro de Trabajo, ¿dónde está usted? ¿Quiénes son legítimos? ¿Quiénes son legales en esta lucha? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ver inacción por parte de ustedes? Hagan su tarea. Para eso es un gobierno. Bueno, ahí esas fueron las palabras de la congresista Rosa Bartra. Vamos a ver qué sucede y esto, ¿qué va a pasar? ¿Van a presentar ustedes algún proyecto de ley para modificar algo sobre las evaluaciones? ¿Eso va a suceder en los próximos días? La política educativa es responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros vamos a acompañar aprobando todo aquello que ellos presenten. Es más, la señora Keiko Fujimori, en un mensaje que dio hace algunos días, ofreció facultades legislativas para que en plena libertad el gobierno pueda implementar su plan de gobierno y todo lo que hayan diseñado como política educativa. Claro, pero después de la reunión, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Hoy día tenemos el acuerdo nacional, estoy trasladándome en este momento, ya vamos un poquito tarde incluso, y esperamos que producto del consenso, de todas las fuerzas políticas, de la sociedad civil, de los gremios, podamos encontrar un camino porque finalmente para todos nosotros, los niños, el Perú y su educación deben estar siempre primero. Entonces el llamado es al Ejecutivo a que haga las modificaciones y la bancada del fujimorismo los va a apoyar. Muchísimas gracias, congresista. A ustedes. Nosotras tenemos que continuar con la información.